¡Hola montañeros! Y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy os traigo la segunda receta de Halloween. Aquí arriba os dejo la primera para que veáis a verla porque no os la podéis perder. Bueno, y ya no me enrollo más y empezamos con los ingredientes. ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!